Ingeniero, ahora, nosotros hemos conversado con algunas de las madres que se vieron beneficiadas con estos cheques de 3 mil soles. Varias de ellas nos comentan que ellas no solicitaron el dinero en ningún momento, sino que funcionarios de la municipalidad fueron, las buscaron, y digamos, las hicieron solicitar estos dineros, digamos, en plena campaña electoral. Bueno, yo no lo acuerdo. Pero el mejoramiento de los locales, de las solicitudes de base, fue política de gestión. O sea, y el objetivo era que lleguen a todos, pero primero formalizados. No es que se haya hecho, no es que se le ocurrió por campaña, fue en forma general. Pero las solicitudes fueron espontáneas, porque la señora nos dice, nosotros nunca pedimos el dinero, pero nos buscaron, nos ofrecieron el dinero, firmamos algunos documentos y luego nos llegaron los cheques. Sí, pero es mentira, pues. Mentira, no es cierto. No es cierto. Sí solicitaron ellas los fondos. Todos. Ingeniero, ahora... Y además, ¿quién no quisiera pues tres mil soles de subvención para mejorar su local? Es una locura, ¿no? ¿No? Es una locura, ¿cómo no? Sería una locura que te voy a buscar si saben que hay un programa. Tiene que voluntariamente hacer que aprender. Una consulta legal que no me acuerdo y aprovecho para conversarla. O sea, legalmente, digamos, la ley general orgánica de municipalidades obliga a que la subvención sea solicitada o puede simplemente nacer del municipio... Como política. Como política. Según el reglamento, la directiva que usted emite en el 2008 y que, digamos, reafirma en el 2010, es a solicitud del beneficiario. O sea, el beneficiario va y se acerca y pide la solicitud. Ahora... A ver, entonces, pero si yo digo, se me ocurre. Vamos a mejorar tres mil techos de tres mil familias. Y es la política, ¿no? Entonces, esa es política. Entonces, nosotros identificamos a las desfamilias, lo empoderamos a las familias, pero cuando le vamos a entregar, ellos tienen que recibir un documento que recibieron los... lo que le hemos ofrecido. No sé si no más. O sea... Tiene que existir la ley de... Claro, así es, así es. Estas solicitudes que espontáneamente presentan. Claro, nosotros le hacemos que ellos hagan la solicitud pidiendo la subvención. Para poder cumplir con el proceso legal. Pero claro, pero claro que sí. Si no hacen la solicitud pidiendo la subvención, no se puede sacar la subvención. ¿Y quién decide en el municipio? ¿Cómo se decide, por ejemplo, vamos a hacer lo de las Calaminas, vamos a hacer lo de los Comandos Populares? Consejo, subvenciones son consejo. Ya cuando son subvenciones grandes, no lo hago solo yo. Ahí los embrujo a todos. O sea, por ejemplo, ¿ese tema de los comandores populares se discutió en el consejo? Claro que sí, sí, sí. Subvención. Y la única forma de sacar subvenciones grandes, altas, no es que al alcalde se le ocurra subvenciones altas y medio millón de soles. Eso se va al consejo. Entonces ahí los noventos de la oposición normalmente no apoyan. O sea, por ejemplo, en el caso este de los comandores populares, esa acta de consejo municipal en el puesto de discurso existe. Claro, debe estar ahí, sí. ¿Y también nos podría dar esa acta de consejo? Yo hablo con mucho, leí toda la información, el gerente. Claro. Ahora, es un acuerdo, me hizo usted, de consejo en estos casos, pero que nace iniciativa suya. Claro, como política de gestión, claro que sí. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar 3.000 techos de casa? Esa es simple. Hay que propostarlo y poder sacar el consejo. Ingeniero, para ir terminando... Lo cierto es que todo, todo, o sea, primero que si es que aparece alto el tema de subvenciones alto, 10 o 20 veces más que lo anterior, porque es una forma de acelerar la inversión, de sacar más rápido el dinero, disponer más rápido el dinero. Ingeniero, pero no... No está, mira, ya me vieron observar hace tiempo. Recuerda que soy 2007, 2008, 2009, ya me vieron puesto a la cárcel ya. Claro, pero digamos, ¿por qué ustedes no presupuestan en su presupuesto para el siguiente año? ¿Por qué no presupuestan ahí los dineros que van a...? ¿A ese tipo de actividades? Sí, pero tú no sabes, por ejemplo, si de repente mañana llueve, no sabes. Son imprevistos. ¿Es una especie de caja chica de la municipalidad? No, es un presupuesto que se coloca, tomando como referencia, lo que podría hacerse como política de gestión. Ahora, en el caso específico de los comedores populares, que usted nos dice que eso, que ese dinero que se entregó cerca a la campaña... Doscientos sesenta, tenemos nosotros doscientos sesenta, los señores de base. Ese, o sea, a ver, ¿se entregó dinero a los comedores cerca de la elección? Sí, para el medio. ¿Durante toda su gestión ya se había entregado dinero a los comedores populares? Sí, siempre. El alcalde que más ha hecho, el alcalde que más subvenciones da a las... Ese va soy yo, pero todo justificado. No, pero en el caso específico este de los comedores populares, lo que quiero ir al tema es si es que es una política que se aprobó ese año cerca a la elección municipal. No, no, fue en el medio de enero y febrero. De ese año que era electoral, digamos. Pero la campaña comenzó en julio. Ya, y en enero o febrero fue por acuerdo de consejo que se aprobó. Y ese acuerdo de consejo también nos lo puede... Claro, sí, sí. Ok. Ingeniero, ahora, tenemos noticias también, y eso es lo que más nos llama la atención, es que con el dinero presupuestado para subvenciones sociales, se han terminado financiando fiestas para los trabajadores de la municipalidad, para el sindicato de empleados municipales EMUT y para el SUMUT. Queríamos preguntarle si esto es cierto. Hay pacto colectivo. En el pacto colectivo con los obreros y los trabajadores permanentes hay subvenciones para sus aniversarios. Pero ese dinero sale de la partida de subvenciones sociales. Claro, ahí sale, pues. Pero, digamos, ¿no cree que está un poco desnaturalizando la verdadera función de esta partida, que es para un tema de ayuda social, benéfica, cultural, de partido? No, eso es el pacto colectivo. Pero no debería salir, en cualquier caso, de otra partida, porque, digamos, debería estar en el rubro de, digamos, de pagos de remuneraciones, pero que salga de las subvenciones sociales es un poco... No, pero, desgraciadamente, la única forma de sacar ese dinero, justificar ese dinero, rubro de subvenciones. Subvención del almuerzo de los mil obreros. Están ahí. Ese es, por ahí es. Tenemos contabilizadas 27 fiestas, ingeniero, pagadas a los trabajadores... Debe ser, debe ser. ...con dinero de subvenciones sociales, que, digamos, es la misma partida de donde ustedes, por ejemplo, destinan dinero a los bomberos, a la silva de ancianos. ¿No cree usted ahí que hay algún tipo de problema por el, digamos, está desnaturalizando el verdadero fin de la partida? Pero yo creo que el hecho de reconocer con un almuerzo a trabajadores de la municipalidad que han servido a Trujillo más de 20 años, 25 años, creo que no es mala inversión. Pero, no, claro, si fuese, digamos, uno o seis al año, pero 27... No, pues, no sé, no sé, pero son para Navidad, son para... O sea, es todo un programa, y eso lo sacaron... O sea, no es el pacto colectivo hecho por MIA, pacto colectivo que viene de más antes. El pacto colectivo incluye en un contrato el tema de las celebraciones... Aportes a las celebraciones. A las celebraciones para días específicos. Sí. O sea, digamos, de la gestión material viene qué días específicos había que celebrar. Claro, qué días celebran, sí. Sí está. Tengo, sobre todo, aniversarios, ¿no? Los aniversarios de los sindicatos también los celebran ustedes. Y hay, por ejemplo, partidas de hasta 49.000 soles para fiestas con orquesta, con alcohol, que sale de dinero de subvenciones sociales. Alcohol, que yo sepa, no. Que yo sepa que se ha autorizado para comprar alcohol, ¿no? Ahora que se han comprado su whisky, de repente los funcionarios para ir ahí para atender una ceremonia, no. Cervecita, no. Y ese pacto colectivo, o sea, en el cual se dice que el municipio se compromete a festejar todas estas fechas, o sea, fue firmado en la gestión anterior. Claro, sí. O sea, como usted lo ha renovado, simplemente ha seguido. Usted ha renovado el pacto colectivo. Y el pacto colectivo se queda como si fuera una ley. El pacto colectivo lo firma usted cada año, es una negociación entre los trabajadores y la municipalidad. Bajo un patrón, que no puede quitar ningún acuerdo ya. O sea, esas fiestas vienen desde siempre. Siempre. Ese pacto colectivo también nos lo puede entregar para revisarlo. Ingeniero, ahora sí. ¿Cuántas fiestas han hecho? Son más de 20, ¿no? En los 7, 5 años. En el tiempo que tiene usted en la municipalidad. Sí. Ingeniero. 4 por 5, está bien. Porque celebramos Navidad, celebramos el Día de la Madre, el Marzo, el San Evisario de ellos. Día del Padre ya. Sí. Sí. ¿Cómo están las cuentas de la partida de subvenciones sociales? Digamos, en los estados financieros de esta partida, ¿todo el dinero que ustedes entregan está rendido? ¿Se rinde? Sí, todo. Todo. ¿No hay, digamos, ocasiones en que personas o instituciones que reciben dinero finalmente no lo rinden? En la municipalidad, ¿todo está, digamos, en azul? Todo lo que está en acuerdo, todo lo que está en acuerdos así de año, están justificados todos. Claro, pero digamos, los dineros que ustedes han ido entregando a personas naturales, a nuevas instituciones, ¿todos esos dineros han sido, digamos, luego verificados con comprobantes de pago, con facturas por parte de ustedes? ¿Los han recibido esos informes? Nosotros hacemos el seguimiento. Mira, nosotros, primero no damos ninguna, voy a repetir esto, no damos ninguna subvención. Si no es justificado, ninguna. No damos ninguna justificación si es que no hay informe de las áreas. Gerentes, subgerentes, funcionarios. Y recién, ahí sacamos de la solución. No digo, a veces, contaba como anhelos, a veces cuando alguien se va con tema de cáncer, por ejemplo, a veces, como demora tanto sacar dinero, ya se van cuando ya murió mi familia, tarde. No es que se le ocurra tomar dinero ahorita, no. O sea, no, todos los dineros entregados se han rendido. Ustedes tienen las boletas de todos, las personas se acercan y entregan los informes. Pero claro, se le pide, se le pide. Ahora, en particular, en el caso, por ejemplo, de las subvenciones a los comedores populares, he leído declaraciones de la gerente de Desarrollo Social, la señora Tania Vaca, donde dice que ha registrado últimamente varios casos de comedores populares a los que usted benefició con estos dineros, que no han rendido la plata y que al contrario han comprado celulares, han arreglado el techo de su casa. O sea, el dinero finalmente no va a cubrir la necesidad que se solicitó. ¿Tienen ustedes noticias de mal uso de los dineros también por parte de personas que lo piden para un tema y lo utilizan para otro? Bueno, yo les he interesado. Será la responsabilidad de ellos. Simple. Aquí, quien carga la responsabilidad son las áreas. Y yo les confieso algo. Yo he delegado todas las funciones a los géneros sugerentes. Yo solamente le firmo las soluciones. Debo ser el único alcalde del Perú que he delegado todas mis funciones. Como un buen empresario. En el tema de la rendición de cuentas no había un... Sí. Hay una resolución de alcaldía firmada por usted que nos ha llamado también la atención porque usted da por liquidadas las subvenciones sociales no rendidas del 2008 y el 2009, menores a mil soles. Y dice que, digamos, las da por cerradas, que son subvenciones que la gente no ha, no, digamos, ha refrendado con una boleta o un comprobante de pago. Las da por liquidadas. Dice yo, aquí no se debe nada a cambio de que se puedan incluso hacer declaraciones juradas por estos gastos. ¿Cómo así usted puede dar por liquidados o liquidadas cuentas que la gente aún no ha rendido, que no le ha respondido a la municipalidad? No, no, no. De repente puede estar mal. O sea, cuando ya no pueden presentar facturas o no pueden presentar algún documento, nosotros lo hacemos vía declaración jurada. ¿Cierto? Pero tiene que haber un documento que diga cómo lo gastó. Por eso le dice que ha comprado, he gastado 20 soles o 30 soles o 50 soles en algo que no puede justificar, lo que no tiene factura. O sea, cuando no pueden justificar con documentos así legales de la contabilidad vía declaración jurada. ¿Y esa resolución la sacó porque estaba pasando qué? No, no creo que haya resolución. Ha sido creo que decisión de la contabilidad. Lo cierto es, las personas que no pueden justificar con documentos se les ha hecho que hagan declaración jurada, que ellos han gastado de esa forma. A mí me interesa justificar que se les entregó la subvención. ¿No? Y que ellos, ahora que ellos engañaron a la municipalidad, que le dieron otro, ya es un poco de riesgo, ¿no? Pero a mí me interesa demostrar que a una persona se haya dado su subvención, lo ideal es que justifique cómo lo gastó, pero si no, en caso que no puede justificar, ya pues te hemos dado declaración jurada, ¿de qué manera tú? El gastado. Pero digamos, en esta resolución de la alcaldía, en la que usted da por liquidadas estas subvenciones, incluso se contraviene otra resolución suya anterior en la que especifica cómo se rinden las subvenciones. Dice que con boletas, con facturas, con comprobantes. Años después, ya en el 2010, porque esta primera fue en el 2008, usted en la resolución de la alcaldía dice, damos por liquidadas, las subvenciones no rendidas 2008 y 2009, menores a mil soles, a cambio de una declaración jurada. Debo, debo, o sea, no me acuerdo, debo haber firmado alguna resolución de la alcaldía para justificar la rendición de cuentas. Y hay cuestión de los técnicos, yo creo, ¿no? Y hay cuestión de los abogados, de los contadores, que me imagino me habrán orientado a hacer la mejor forma, ¿no? Pero lo cierto es, el tema de subvenciones, para mí, puede haber malos entendidos, pero está bien organizado. ¿Es posible que usted nos, en las preguntas que le vamos a mandar sobre los temas que le hemos planteado, que nos diga, por ejemplo, qué porcentaje de las subvenciones corresponden a montos menores a mil soles y qué tipo de gastos es que... Toda la resolución, todo, todo, todo. No hay ningún problema. No hay nada en que ocultar. Todo es transparente. ¿Alguna pregunta, Cés? Yo creo ya... Ya estamos, todos los... En el pacto, o sea, en la gestión anterior, a través de las subvenciones sociales, ¿también se financiaron las fiestas de los trabajadores? ¿A través de esa partida? Yo creo que sí. Lo cierto que nosotros subvencionamos algunas ceremonias de celebraciones después de que está en el pacto. Gracias. 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 Gracias.